La joven poetisa que recitó en la toma de posesión del presidente Joe Biden fue confrontada por un guardia de seguridad debido al color de su piel. Amanda Gorman escribió en su cuenta de Twitter que el uniformado la siguió hasta su casa y le preguntó si vivía allí. Cuando ella le respondió que sí, el sujeto le dijo que tenía un aspecto sospechoso. Gorman asegura que entonces le mostró las llaves y entró a su casa. La poetisa escribió, un día eres un ícono y al día siguiente una amenaza. Gracias por ver el video.